Las esferas de Amazon Déjame esto acá Primera vez que sí Yo las quería ver hace ratos Quería visitarlos, mejor dicho Y allá dice hasta Bananas go Ven allá la loca bailando Ahí, agarras una o dos Bananas y te vas Sí, hay gente que se lleva el racimo Completo Esas son las centrales de Amazon Aquí en Seattle En pleno centro De Seattle El Amazonas que sí, en serio Adentro no se puede entrar Cuanto quisiera uno poder entrar pero no Se puede Se puede, de hecho déjame darles el dato Se puede entrar en ese edificio Los primeros Sábados de cada mes Que pues quieran Entrar en ese edificio Con Reservación, así que Bueno, vamos a Vamos a visitar un lugar Muy frecuente Aquí Que fue el primer Establecimiento O primer tienda Inteligente Aquí en Seattle Que se abrió Se abrió Solo para empleados Y para el experimento En el 2016 Se tenía que abrir Se tenía que abrir al público En el 2017 La cual no fue así Por fallas Y por seguir Perfeccionando el El sistema De las computadoras De las cámaras De los sensores Que tardaron Hasta el 2018 En enero del 2018 Se abrió Tanto la tienda Inteligente Como También Las esferas Que está aquí A mis espaldas Vamos a entrar Vamos a ver Que hay En verdad Si es inteligente Aquí entras Con tu código Con tu QR Que le decimos nosotros Y entras Pasas Entran uno O dos personas A la vez Quien va contigo O va solo Y supuestamente Lo que agarras Y sales con ella Pues Es lo que te cobra Vamos a entrar Ahorita está Que se llama O se Si El nombre es Amazon Go Que allá está Como ven Allá está Hay mucha gente Si Va para allá adentro Por allá está la entrada Por acá Las esferas De hecho son tres De noche se ve mejor Créanme que de noche Se ve mejor Estos Estos edificios Estas Estas tres bolas Que Criaron aquí En En un En una ciudad Como lo que es Seattle Conocido más Como le dicen El Nueva York Del Pacífico Norte Bueno vamos a visitarlo Vamos a ver Que encontramos Esta Tienda Inteligente Muchachos Ok Véanme esto acá Por lógica Mi código No se los pongo Esta vamos a pasar Somos todos Ahí está Vamos Dos Se activó Estamos adentro Pues yo Con la curiosidad La curiosidad Mato al gato No Vean Pues uno encuentra Como una tienda Cafetería Cualquiera Aquí Hasta Deptomis Mall Dicen que como es Para los limpiados Pues Se ha hecho esto Es más una cafetería Aquí no se puede entrar Porque es Licor Lo que se vende aquí Entonces Para que usted pueda Llevarse algo de acá Le tienen que Le tienen que ver el ID O su Su identificación Que es mayor edad También acá Golosinas Pero es que esto Si está hecho Para los empleados Por eso no No hay tantas cosas Digamos que Usted quiere una Soda Lo que quieras Pues agarras Te lo llevas Y a la hora de salir Pues ya Te los cobran Por su tarjeta Yo quería ver Esta tienda Que se abrió Solo para empleados Del 2018 Junto con las esferas Bueno Yo no he tocado nada Esperemos que no nos cobre nada Que no nos cobre Solo por venir Y entrar Ver Estamos Acá afuera de regreso A ver si nos vamos Al Amazon Fresh Que allá Son supermercados Grandes Estos son los primeros Que abrieron Aquí para los empleados Como ven Que si Que si Ya hemos visto Como está muy pequeño Más para Como agarrarte un snack Un vaso de agua Una soda Un jugo Lo que sea Por eso lo hicieron Para que ellos Vengan rapidito Y regresen Pero vamos a ir A un Amazon Fresh Allá está la entrada Ok Vean Venimos a un Amazon Fresh Que así se llama Pues las tiendas De Frutas Verduras Más o menos Como un supermercado Un poco más grande Que las que vimos Como una cafetería Que pues está más Enfocado Hacia Pues Los trabajadores Igual Igual Para entrar Se escanea El QR Tu código Que tienes En tu aplicación De Amazon Primero es Donuts Y pan Pan dulce A ver si nos llevamos algo A ver que tocamos Y nos llevamos Vamos a ver la vuelta Aquí está Baños Pensaron en los baños Para la gente Que está adentro Pues comprando Allá están los baños Pues como cualquier tienda Vean Esto es así Supuestamente Es Amazon Fresh Amazon Fresh De hecho Empezó con Lo que es La entrega A domicilio Pero ahora Ya es una tienda También Que pues Ya no es solo De frutas Verduras Donde ordenas En línea Y te llega A la casa Ahora tienen Todo Lo que es esta tienda Miren Hasta Comidas frizadas Procesadas A ver aquí El área De yogur Área de leche Aquí los espaguetes De hecho Hay unos estantes Vacíos Pero acá están Cuando salgas a la puerta Afuera Ya afuera Es cuando Pues te cobra Todo Te cobra Todo lo que Pues te llevaste Pan Pan Mucho pan Procesado Veanme acá Y si Ya no es solo De la De lo que empezó Al principio Sino que Tienen más Ah Miren Huevos Cajas De huevos Queso Por este lado Aquí Cubos Por este lado O sea Si está Como Diríamos No tan completo Pero si Está Variado Está Todo Hay de De todo Lo necesario Ensalada Miren esto Que si alguien Dice Ah pues Se me olvidó Traer El tomate De allá Donde Me sale Más barato Pues Ahora te toca Pagar unos Cuantos centavos Más Para ir O para entrar A esta tienda O llevo prisa No quiero hacer cola No quiero estar En la fila Pues Te vienes Si tienes Tu cuenta De Amazon Y solo Agarras Y sales Punto Todo lo que Lo que uno ve Como cualquier tienda Imagínate Salamis Acá están Salchichas Chorizo Miren Lasaña Tienen allá Sopas instantáneas También Están acá Si 1.99 Cada uno Que casi es lo mismo Que vale En cualquier Supermercado Que vayas Allá afuera Bueno aquí Aquí Estamos en Seattle Y pues así están Así están los precios Allá afuera Y pues tienen El mismo precio No pueden ir más alto Porque si no Nadie Entraría No entraría Mucha gente Entraría la gente Que tiene mucho dinero Pero no entrarían Los que Así son Como yo O al menos Que sea Por una necesidad Esto Yo no los he visto Toqueo Una u otra cosa Estos chips También Uno los encuentra Miren Aquí Me lo llevo El de acá Quería Quería ver Este Si me lo cobran Y lo dejo En otro lado Ahora Yo lo dejo Por acá Por allá Lo dejé Miren Está vacío Yo quiero un café La cafetera Inteligente Lleva su tiempo Para preparar Un cappuccino Ok ya vamos a salir De aquí Nos llevamos Un café Es todo lo que agarramos Vean las cámaras Sensores ahí arriba De todo Ya salimos De la tienda Inteligente Esto es del Fresh Amazon Fresh Perdón Pues acá está Tiene Variedad Por decirlo así Si De tantas cámaras Sensores encima de uno Que allá están Yo creo que está En el piso Creo Que Que si No hay No hay Esa Privacidad Y contacto Bueno no hay tanto Cada quien a lo suyo Agarra lo suyo Nos fuimos Ya estamos afuera Y ya Punto Donde hay un contacto Donde hablas con alguien Es cuando Compras el alcohol Estaba hablando con la muchacha La encargada O yo no sé Que es Pero al fin Que Te hablan Si es que Pues Compras Alcohol Aquí en En estas tiendas Pues tienes que enseñar Un ID Y ellos tienen que verificar Que si es un ID Que si es válido Para Para que tú puedas entrar Y agarrar el alcohol Interesante Me gusta Todo un poco la experiencia Pero vamos a ver También Si me cobro Solo el café Solo agarre un café Capuchino Quería probar A ver que Que me iba a cobrar Agarre algo Una o dos cosas Agarre Nada más Los moví Como que lo agarre Y lo dejé en otro lado A ver si me los cobra O no Eso lo vamos a ver Al rato Ya tenemos el recibo Miren En estos dos Que entramos En En los dos En el primero Que es este Acá nos dice Que pues No nos han cobrado Nada En nuestra visita No agarramos Nada En En la hora que salimos En lo de acá arriba Es donde Pues agarre un café Y acá está Acá nos mandan Y nos dicen pues Estamos trabajando En su recibo Para que le llegue Y acá Ya nos llegó El recibo Agarre un café Expreso Que es 1.89 Y es lo Único Que si Cobro En Pues la tienda A la hora de salir Bueno si Inteligente es Porque yo agarre Unas cosas Y los moví Para un lado Para ver si Me los cobraba Pero no No fue el caso O sea Está bueno El sistema Sirve Pues es el futuro Pues eso les quería enseñar Que si Son buenas Lo visitarían ustedes Hay otra cosa Que si les quería Enseñar aquí Que son estos Posteles Wow Estos llevan Mucho tiempo aquí O O eso es lo que hacen Aquí Vean Los posteles De De esto De los Luces Vean acá arriba Wow Es que Están Lleno Así Los gruesos Son como Háganse cuenta De unas Tres pulgadas Así de grueso Llenos De anuncio Como tres pulgadas De grueso En casi En casi Todos los posteles Allá viene otro Se los voy a enseñar Allá viene otro Ese de allá Está igual Así El grueso Y es que Yo creo que nunca los limpian Y siempre ponen Y ponen Y ponen Y ponen Y pues veanme esto Aquí Otro acá Miren el gruesor Espero que lo vean En una pantalla Yo sé que se ve diferente Pero si Está Grucesísimo Wow Y es que No hay un espacio Aquí se quedó el espacio Por esto Pero de ahí está El grueso De puro Anuncios Todo Pobre postel Vean esto No sé Es algo que les quería Compartir Que se ve aquí en Seattle Cada estado es diferente Eso Se sabe Y los buses Eso que va a pasar Por allá Ahorita lo van a ver Los buses de acá Van conectado arriba Vean esto El luz Allá va Se los pude grabar Un ratito Así está En Seattle Una tienda inteligente Una cafetería Que fue lo primero Y nos vemos Hasta el próximo video Yo aquí me voy Otro postel más Ya para que se los pongo Nos vemos Hasta el próximo Donde Lo vayamos a grabar Donde vayamos a estar paseando Espero que les haya gustado Nos vemos